La historia comienza en Londres. Aquí vivía Pongo con su amo Roger Radcliffe, que era músico. A menudo a Pongo se le hacían interminables las horas, así que decidió encontrar una novia para Roger y tal vez una para él. Una hermosa tarde de primavera, ya en el parque, al ver en un recodo del camino a una preciosa perra dálmata que le miraba amablemente. La dueña de aquella preciosidad era una bella joven. Se puso a tirar de la correa y precipitó a su amo contra ella. Anita y Roger decidieron encontrarse de nuevo el día siguiente. Tras una semana de paseos y conversaciones, Roger y Pongo estaban enamorados. Anita y Perdita, por su parte, parecían convencidas de haber encontrado al compañero de sus sueños. Anita y Roger se casaron y el mismo día Perdita y Pongo se unieron para toda la vida. Él pasaba las horas al piano en su estudio, mientras Perdita y Pongo vivían junto a la cocina en compañía de Nani, una gruesa y encantadora cocinera contratada por Anita que hacía las delicias de todos. Pasaron los días y nacieron los perritos. Nani llevó la noticia a Roger y Pongo que esperaban muy nerviosos. Roger preguntó a Nani cuántos cacharritos habían nacido. Son nueve, son once, son trece. Pongo, querido amigo, ha llegado este día tan especial. Hoy comienza una nueva etapa, vas a ser papá. Llegaron tres, son tres, tan chiquititos, son tres. Ahora son seis, son seis. Querido amigo, son seis, doce, 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 son doce. ¿Quién es? ¿Quién es? Quince, 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 quince. Roger felicitó a Pongo calurosamente. ¿Qué vamos a hacer con tantos? Anita dijo. Quedarlos con ellos. Cruella, aquella mujer espantosa, entró preguntando por los perritos. Cuando supo que eran quince, quiso comprarlos todos. Yo los compro, pago lo que me pidan. ¿Cuánto, cuánto? Pago, pago. No te los vendemos. No están a la venta. Pero la malvada Cruella no cejaba en su empeño de apoderarse de los cachorros. Una tarde de diciembre, mientras Pongo y Pardita habían ido con sus amos al parque dejando a los pequeños al cuidado de Nani, Cruella puso en práctica su plan. Había contratado a dos rufianes, Horacio y Gaspar, para que vigilaran la casa. En cuanto vieron que Nani se quedaba sola con los perritos, entraron y la amenazaron. Luego metieron a todos los cachorros en el saco y se los llevaron. Somos los más malos, valientes, secuaces fieles a la crueldad. Los enviados del mal, es nuestra felicidad, poder hacer de vez en cuando alguna maldad, me estaron surminos. Pobre Nani. Estaba desconsolada cuando llegaron sus señores. Los quince pequeños habían desaparecido. Roger y Anita llamaron a la policía. Sin embargo, aunque les aseguraron que harían todo lo que pudieran, no sabían dónde buscar. Pongo pensó. Esto es un asunto de perros. Voy a avisar a toda la población canina, para que la noticia se extienda por el país entero y todos nos ayudarán. Subiré a un sitio alto y lanzaré el ladrido de socorro que se transmitirá de perro a perro, de barrio en barrio y de ciudad en ciudad. Advertiré que nos han robado a nuestros hijos. Y estén donde estén, nuestros amigos nos lo dirán. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! Fue despertado por un famoso y valiente gato, el sargento Tibbs. ¿Quién se cachó a los lómatos desaparecidos? Los dos, junto con un caballo de tiro muy sabio llamado el Capitán, formaban un equipo invencible. El sargento Tibbs le contó al coronel que la noche anterior había visto llegar un camión conducido por los dos maleantes Horacio y Gaspar, y se había metido en la vieja mansión de Bill. Quizás están allá. El sargento Tibbs le contó al coronel que la noche anterior había visto llegar un camión conducido por los dos maleantes Horacio y Gaspar, y se había metido en la vieja mansión de Bill. ¿Dónde están? Dentro del camión, Tibbs había creído ver a unos perritos. Los cachorros. Justo lo que decía la llamada de socorro. Vamos a echar un gritazo. Pronto lanzaron el mensaje que llegó hasta Pongo. Esperanzado dijo a Perdita. Escucha, guau, guau, guau. Los van a encontrar en esa casa de campo. Inmediatamente, los dos decidieron ponerse en camino a una vieja mansión de Bill. ¡Ay, qué buen momento! ¡Pero ya no hay más tiempo! Ellos siguen vivos y mi abrigo no están. ¡Tráiganme más! ¡Tráiganme más! Entonces, Tibbs se acercó a los cachorros y les avisó de que corrían un gran peligro. Y les ordenó que le acompañaran en silencio. ¡Eran 99! Hubo que andar con cuidado y sacar a todos por una grieta de la pared, antes de que Gaspar y Horacio se dieran cuenta. Por fortuna, el viejo coronel, el capitán Perdita y Pongo, llegaron justo a tiempo agotados, pero decididos. ¡Son muchos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, sesenta y cinco, noventa y ocho! ¡Pongo, son noventa y nueve! ¡No te preocupes! ¡Los llevaremos a todos! Mientras el sargento Tibbs iba sacando a los cachorros, los demás se ocupaban de los dos pillos. Se divirtieron de lo lindo, dándoles un merecido. Los perros llegaron a Londres justo durante la noche de Navidad. ¡Qué sorpresa se llevaron Nani, Anita y Roger, que les creían perdidos para siempre! ¡Con ellos! ¡Son ellos, Roger! ¡Mira, hay noventa y nueve cachorros! ¿Qué vamos a hacer con tantos? ¡Los quedamos con todos! Cuando esta casa es muy pequeña, compraremos uno más grande. ¡Extra, extra, crueles sus ecuaces están presos y lo siento, un dálmatas serán felices! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! No cambió la vida esta sorpresa, mi amor, y nos dio la idea de una nueva profesión. ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar! ¡Felices lo siento, un dálmatas siempre estarán, triunfa el piel sobre el mar y el sol, vuelven a brillar!